El día aquel de la ocasión Que conocí en la reunión Al chico aquel que me robó mi corazón No olvidaré nunca jamás Aunque no sé cuándo será Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar Siento que hoy Lo empiezo a amar Fueron sus ojos o su voz, no sé O su forma de sonreír, tal vez Mi timidez no me ayudó y partió Solo yo sé que el chico aquel me impresionó Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar Siento que hoy Lo empiezo a amar Fueron sus ojos o su voz, no sé O su forma de sonreír, tal vez Mi timidez no me ayudó y partió Solo yo sé que el chico aquel me impresionó Solo yo sé que el chico aquel me impresionó El chico aquel me impresionó Lo empiezo a amar